Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Se esperaba todo de ti, porque de mí no lo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Se esperaba todo de ti, porque de mí no lo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú